Hola, estamos acá en el día de cierre de la tercera cumbre latinoamericana de innovación en bases plásticos. Nos encontramos en este momento con... Alberto Aguilar. ¿Cuál es tu cargo y en qué empresa trabaja? Sí, estoy en la gerencia de ventas en Nisea ISV. Cuéntanos un poco qué novedades estuviste presentando durante esta cumbre. Antes que nada ha sido un placer poder participar en un espacio que sirve de plataforma para el lanzamiento de nuevas tecnologías y que en este es el caso que Nisea ISV ha estado lanzando una tecnología nueva bajo el nombre de Zero Cooling, que es una tecnología que viene a revolucionar el mercado de la industria del PET y que en esta ocasión estamos presentando bajo tres conceptos principales. El primero es el ahorro de ciclo que va desde un 30 hasta un 40% que por supuesto significa un incremento en la producción del cliente. A su vez, sin sacrificar la calidad del envase, todo lo contrario, viene a mejorar la calidad del envase y que a su vez brinda la oportunidad de que el cliente incremente su producción bajo el ahorro y el consumo de energía y por supuesto que se refleja en costos. ¿Cómo ha sido la receptividad del mercado mexicano a estas nuevas tecnologías? Bien, la verdad es que el mercado mexicano está respondiendo bien, pero la verdad también vemos mucha atracción del mercado latinoamericano. La verdad es que este es un buen espacio para todo el mercado de Sudamérica y Centroamérica. La verdad es que tuvimos bastante visita de esa área. Justamente hablando de los resultados de la cumbre, cuéntanos un poco cómo percibiste, por un lado, el programa académico y por el otro, la calidad de los asistentes que recibieron. Pues bien, te puedo decir que también tuvimos participación en las charlas, entonces la verdad es que es un gran espacio. La participación de la gente ha sido buena. Hay clientes que nos conocen, pero también es un buen espacio porque hay clientes que nos están conociendo y se están acercando, que tal vez no estén en el negocio, pero está despertando interés también en nuevas tecnologías para ellos. ¿Invitarías tú a nuestra audiencia a asistir a una cuarta edición de este evento? Sí, por supuesto. La verdad es que nosotros también estaremos presentes y bueno, invitamos a toda Latinoamérica que también visite y además de México, por supuesto. Muchas gracias.